El barrio es muy tranquilo, pero como que vienen de otro lado y ya se han agarrado la habitué de... Como hay poca gente en la calle, me entendés de robar a los negocios acá. Hace un tiempo atrás, hará más o menos dos meses que venimos padeciendo esto, pero bueno, anteriormente estaba tranquilo. Es como que son momentos que se dan y ven el lugar fácil y bueno, aprovechan el momento, la situación, la desolación y pasó lo que pasó. ¿Pasó en la mercería? ¿Pasó en la mueblería? ¿Pasó ahora en la casa de picadas de acá al lado? La fiambrería, claro, la fiambrería, la barbulería, la panadería, el almacén, la casa de dietética que está ahí enfrente. ¿A los chicos de al lado les ha pasado varias veces, me decías? Acá a estos chicos ya la segunda vez. Es más, ya el muchacho parece plantear que no, ya quieren vender, si quieren ir porque están... Para estar trabajando así, es difícil. Concentrate en tu trabajo, hacer las cosas, atender a una persona, no sé, de un buen humor, cuando vos estás tensionado, me entendés, pensando que en cualquier momento es así. Ahora es el colmo, porque estaban atendiendo a puertas cerradas después del primer robo y así todos les robaron igual. Claro, sí, sí, con una impunidad, con una tranquilidad terrible, o sea, vienen como si nada, te patearon el vidrio, lo rompieron, no sé cómo fue, pero se les mandaron con la puerta cerrada. Bueno, ¿hay presencia de patrullaje policial en el barrio suficiente? Sí, o sea, yo los veo, los veo pasar cada tanto, pero de noche mucho, mucho no los veo pasar, ¿viste? Durante el día igual, te roban a las 11 de la mañana, a las 7, a las 8, es a cualquier hora. Yo para mí lo que tienen que hacer en la calle es requisa, anticiparse a las cosas. A mí no me sirve de nada llamar a una persona, llamar a un policía, decirme, ya me robaron, porque ya me robaron y si el que quería me podía pegar un día, me lo pegaba. Eso no sirve, hay que anticiparse a los hechos.